Algunos vídeos pasados de esta serie te hablé de hay varios tipos de yoga. Uno de ellos es Hatha Yoga. Vamos a ver de dónde viene la raíz. Cada chakra tiene una raíz acústica. Entonces esto aquí tiene ha, esto aquí está. Esto que representa el cuerpo, esto que representa la mente. Entonces Hatha. Significa que estos ejercicios son psicofísicos. No físicos, psicofísicos. Vamos a ver el motivo. Ahora, ¿de dónde vino? Vamos a ver un poquito la historia porque es importante e interesante. Hace miles y miles de años los sabios dónde iban a vivir. En lugares como estos. En las junglas solos con animales. Y porque eran personas muy pacíficas, muy amorosas, claramente los animales se acercaban, no tenían miedo. Y acercándose ellos lo podían estudiar, observar. Entonces con esta observación e introspecciones empezaron a notar que estos animales que solamente sentían el instinto de la naturaleza. Podían conservar salud, energía, agilidad, fuerza. ¿Cómo lo hacían? ¿Usted ha visto un animal en captividad, obeso o estresado? Nunca. Ellos son siempre tranquilos. Me han dicho, hacen lo que deben hacer. Sigan simplemente sus instintos. Pero dice, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, además, pues con lo que estaba diciendo la profunda observación interior de ello mismo, de su sistema, de cómo funcionaba su cuerpo, todo eso. E imitando a los animales, notaron que empezaron a tener beneficios, beneficios en los órganos internos en el sistema glandular. Maravilloso. Y de allá empezaron a nacer las asanas. Asanas. Asanas es en español. Asanas es en sánscrito. Entonces yo estoy confundido por cuál es usarlo. Pero mejor asanas, ¿ok? Porque es como es. ¿Qué es esta asanas? Es una posición cómodamente sostenida. Entonces esta asana, ¿quién la hacían? La hacían todas estas personas que estaban haciendo los espirituales, pero particularmente los hatha yogui. Ahora, ellos empezaron a hacer, ¿qué? Un tipo de fuerza en todo su sistema glandular, porque hacían estas asanas todo el tiempo, ¿sí? Entonces esto liberaba una energía mental que desarrollaba los poderes y fenómenos psíquicos que le daban, por ejemplo, la capacidad de hibernación. Ellos paraban... Usted ha visto como los osos que se pueden hibernar por meses, ¿no? Durante el invierno. Entonces ellos podían parar la velocidad de su corazón y hacerse enterrar por uno o dos meses y no pasaba nada. Oye, ¿cómo? Eso es un milagro. No. Simplemente son cosas que se logran con hatha yoga. Pero eso no es lo que yo te quiero enseñar. Eso es una cosa extrema que no sirve en realidad mucho, o en verdad no sirve para nada. Te voy a explicar por qué. Porque en el momento que yo bloqueo todo y voy a hibernación, yo estoy como muerto. Yo no soy consciente de eso. Entonces, ¿qué me sirve a mí estar enterrado dos meses? Me hace perder dos meses de tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos ahora en la parte más interesante. En estos miles de años, hasta llegar hoy, estas asanas se han sistematizado y organizado. Entonces, hay asanas que son para el desarrollo psicofísico, más para la salud, y otras que son más para el desarrollo psicospiritual, más para la meditación y la concentración y todo eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué se debe hacer con estas asanas? Sin llegar a hacer algo extremo. Porque yo estaba diciendo antes que el tantra es todo eso. El tantra es conocimiento, servicio, devozión, kundalini, todo ese tipo de cosas. Y también hatha yoga. Porque es muy importante que tú mantengas tu cuerpo sano. Porque el cuerpo sano es el trampolín para llegar a la mente sana. Y la mente es el trampolín para llegar al ser. Y el ser es el trampolín para llegar al ser supremo. Tú, al final de la cuenta, quieres llegar a la felicidad suprema. A realizar ti mismo o ti misma. Entonces, si tú dices, yo me voy a controlar, voy a hacer todas esas cosas con, voy a hacer asanas muchas horas al día. Eso no te sirve. Te sirve si quieres impresionar a los demás. Pero no creo que tú quieras hacer eso. Entonces, ¿qué te sirve? Mantener tu cuerpo sano. ¿Cuándo se hacen las asanas? Una, lo ideal sería dos veces al día. Pero si lo haces una vez, maravilloso. ¿Ok? Y la haces según un sistema que yo te voy a enseñar en los próximos videos. Porque siendo una ciencia, se debe tratar como una ciencia. Entonces, debe tener una lógica y una racionalidad. No es que dices, vamos a hacer eso porque es bonito. El bonito no sirve en la ciencia. Esto así o asá. Ahora, ¿qué pasa? Que todo esto se ha estudiado desde 7000 años. Entonces, así todo probado y reprobado en todo el sistema glandular. Y si lo hacemos de una manera diferente, tal vez, no tal vez, fallamos. Yo digo tal vez porque quiero ser como buena gente. Pero no, no somos buena gente. En este caso, estamos fallando. Entonces, vamos a ver qué son estas asanas. Gracias. 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 Gracias.